Estamos de vuelta con más información en Noti 13 de la tarde y en esta tarde tenemos personalidades importantes que nos acompañan en los estudios de Canal 13. Nos visita Álvaro Cetina, él es diputado electo por representación proporcional. Está acompañándonos para darnos los pormenores del trabajo coordinado que ya comenzó a realizarse para la próxima administración y también del recorrido que se hizo durante el proceso de campaña. Álvaro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Cristian, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio ya en calidad de este trabalenguas que es diputado electo por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional. Muy contento, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que ha sido algo complejo, Álvaro, difícil de analizar todo lo que viene porque muchos pensamos que el proceso electoral termina el 2 de junio, pero no, hay un proceso bastante largo a la nueva administración cuando se hace el cambio de las diputaciones. Cuéntanos si han tenido algún tipo de oportunidad de platicar de lo que viene. Mira, todavía el sábado pasado estuvimos con nuestra alcaldesa electa, con Cecilia Patrón, pues desde luego para empezar a establecer trabajos de coordinación entre el ayuntamiento y el Congreso del Estado, porque pues hay que recordar que una de las principales funciones de los congresos estatales o de un diputado, uno pues es aprobar leyes, también proponer nueva legislación, dos, pues aprobar el presupuesto, tanto el gobierno estatal como de los 106 municipios en el caso de Yucatán, y tercero, pues vigilar la erogación de estos recursos, ¿no? Y es por eso que pues estuvimos con Cecilia Patrón, pues platicando un poquito también de la idea que ella tiene para el próximo ayuntamiento, para la administración 2024-2027. Ella está convencida de que se va a enfocar en la materia de servicios públicos municipales, que va a ser un ayuntamiento donde los funcionarios trabajarán 24 horas los 7 días de la semana, y te digo especial énfasis en el tema de atención ciudadana en materia de servicios públicos. En estas charlas que han tenido, supongo que has tenido temas coyunturales, porque te tocó caminar, te tocó hacer la labor, la campaña, no fue solo que llegaste al lugar por llegar, sino que te tocó hacer el trabajo difícil, escuchar a la gente. Dentro de tu labor, de lo que más pudiste platicar, ¿cuáles son los puntos en los que se deben de concentrar para modificar algunas cuestiones a nivel legislatura? Así es, también por eso tuvimos esta reunión, porque pues cada quien pues representó un distrito, por así decirlo, y cada distrito pues tiene diferentes realidades. En el caso del primer distrito, que es por el que me tocó competir, pues las realidades son totalmente distintas del mismo distrito, o sea, no es lo mismo lo que les duele a los de pensiones, que lo que se les duele a los de la obrera, a los de la manzana 115, o sea, son realidades distintas, ¿no? Pero sí, de lo que piden de un ayuntamiento, pues es que esté en materia de alumbrado público, de recoja de basura, de pavimentación de calles, de atención de reportes de baches. Ahorita están las lloviznas, ¿no? Entonces, pues todo el tema del desasolve de las rejillas. Y esto es muy importante también, la participación ciudadana, ¿no? En el cuidado de la ciudad, una ciudad ya pues de 3.500 kilómetros lineales de calles, con más de 95.000 luminarias, y todos pues tenemos que hacerlos responsables del mantenimiento de los servicios públicos, y en eso se va a enfocar nuestra próxima alcaldesa, Cecilia Patrón. Oye, Álvaro, también platicamos un poco de tu recorrido, de tu historia. Tú eras regidor del Ayuntamiento de Mérida. También conoces un poco de la labor, de lo que significa trabajar de la mano con la comuna. Ahora te va a tocar estar en la legislatura. ¿Cómo ves este cambio de panorama, este nuevo reto para ti? Pues de entrada, como tú dices, es un reto porque pasamos de ser mayoría a ser ya una oposición. Porque pues la ciudadanía decidió que hay un cambio de partido político, tanto en el gobierno estatal como en la mayoría del Congreso local, ¿no? Y nosotros pues asumiremos esta responsabilidad, pues con mucho profesionalismo. El pan desde la oposición ha construido la democracia que hoy conocemos. El pan desde la oposición ha logrado grandes transformaciones en favor del país. Y nosotros seremos una oposición sumamente responsable, sumamente vigilante del actuar del gobierno del Estado. Y pues así estaremos conduciendo siempre con profesionalismo, ¿no? O sea, al final pues también tenemos que entender que debemos dar un voto también de confianza al gobernador electo en el entendido de que pues si le va bien a él, pues le va bien a Yucatán, ¿no? Ese es uno de los principios con los que debemos de actuar, pero pues esto no es un cheque en blanco, ¿no? Seremos vigilantes, seremos críticos, pero una crítica sumamente constructiva que es la que está acostumbrada a Acción Nacional. Y una crítica también propositiva, ¿no? Porque lo que se trata, como bien mencionas, es de construir mejores condiciones para el Estado, para Yucatán. En esta reflexión, ¿has podido reunirte con los militantes del Partido de Acción Nacional? ¿Han podido reflexionar y revisar qué fue lo que ocurrió con el partido? Mira, todavía estamos terminando pues el proceso porque pues acaba la elección, vienen los reconteos, luego vienen algunos litigios en tribunales, pero pues entendemos esto como un llamado de atención. Y lo hablo a título personal, como militante del PAN, a una llamada de atención a pues recambiar las formas para seguir siendo una opción viable en las próximas elecciones. Nos siguieron dando la confianza en la ciudad de Mérida, ¿no? Cecilia ganó por más de 54 mil votos de diferencia y eso es decir que la ciudadanía sigue confiando en el PAN para administrar pues ahora sí que la ciudad capital de Yucatán, ¿no? Y nosotros pues asumimos eso con mucha responsabilidad, pero también tendremos que entrar como partido a una reflexión muy crítica y entender eso, como te dije, como un llamado de atención. Pero hablando del tema del Congreso, pues la bancada del PAN tiene perfiles sumamente profesionales, sumamente técnicos. Tenemos secretarios de Estado, en el caso de medio ambiente, de desarrollo social, tenemos directores generales, como en el caso de la diputada electa Marité, que estuvo en el DIF, o sea, en esta área social en materia de protección de niñas, niños y adolescentes. Tenemos un exregidor que además fue coordinador de la bancada del PAN en el Cabildo. Tenemos un exalcalde, en el caso de Rafa Montalvo, de Ticul. Tenemos dos diputadas actuales que nos están acompañando también en la siguiente legislatura. ¿Qué te quiero decir? Que la ciudadanía tenga la certeza de que los perfiles que tiene el PAN son sumamente idóneos para seguir aportando a la construcción de cada día un mejor Yucatán y una mejor ciudad de Mereza. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 13 Yucatán. Recuérdanos, ¿dónde podemos seguirte tus redes sociales? Los avances del trabajo que has hecho, nos quedamos mucho con las acciones como el apoyo de los adultos mayores, que siempre has estado al pendiente de ellos. ¿Dónde encontramos esta información? Pues estamos prácticamente en todas las redes sociales, en Instagram, TikTok, X, antes Twitter, en Facebook, desde luego estoy como Álvaro Cetina, prácticamente. Entonces, allá, así como informamos de la labor de un regidor, pues ya próximamente estaremos abordando la labor legislativa ya como diputado del Congreso del Estado de Yucatán. Muchísimas gracias, Álvaro Cetina, diputado electo por representación proporcional del Partido Acción Nacional que nos acompañó en esta tarde, en Noti 13 de la tarde. Te agradecemos mucho, Álvaro. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Y que tengan un excelente jueves todas y todos. Nosotros continuamos con más información en Noti 13 de la tarde. Noti 13 de la tarde.